Tenga cuidado, hermano, que hay algunos evangélicos que se creen que esto es un pasadía evangélico. Esto es una guerra que si se descuida te dan contra el piso. Alabro si puede. Esto es una guerra diaria. Y aun cuando usted está dormido, está el diablo tratando de ponerte un sueño sucio para ver si te trastorna la mente. Por eso que antes de acostarse el creyente tírico era el Señor, quiero sueños pero contigo. Alabro si puede. Y con tus ángeles, alabro si puede. Pero reprendo todo plan del diablo para meterse en mis sueños en esta noche. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo todo poder del diablo que me quiera tocar en esta mientras yo duermo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Nunca se acuerda de dormir tranquilito que el diablo aprovecha cualquier oportunidad. Muchas veces, hermanos han venido. Hermano, es que tuve un sueño tan feo. Y dije, ¿y cómo de feo? Alabro si puede. Hermano, un sueño asqueroso. Yo dije, ¿y tú eres de Cristo? Pues Cristo no da sueños asquerosos, Cristo es limpio y puro y santo. Y antes de dormir te oraste. No, hermano, que estaba tan cansado que me tiré y caí como muerto. Por eso mismo tuviste ese sueño, cabezón. Alabro, que el Señor le ama. No se puede uno ir a dormir sin orar, hermano. Hay que orar. Hay que preparar esas siete o ocho horas que usted duerme. Yo duermo cinco horas, lo que el Señor le ama. Pero Dios me da diez, porque yo le pido diez. Cada cual usted sube, ¿verdad? Pero lo importante de lo que estamos hablando, antes de dormirse, ore a Dios. Prepare esas horas de descanso. Yo tengo que orar algo que lo tengo que orar. Dame diez horas de descanso. Porque voy a dormir cinco. Alaba, lo que se le ama. Y Dios lo hace, hermano. Conforme a nuestra fe será hecho, dice la Biblia. Pero hoy en día, no es como antes. Antes la ciencia decía que había que dormir ocho horas para tener una salud. Después bajaron a siete. Y últimamente bajaron a seis. Y se bajen a cinco, porque yo estoy en cinco. Ahí no he bajado todavía. Mi alma te ha dado a eso. Precioso el Señor. Pero nosotros, los de Cristo, estamos aquí. Pero no somos de aquí, somos de arriba. Alabados a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Somos del reino celestial. ¡Gloria a Dios! Quiere decir que nosotros no somos cualquier cosa, no. Somos criaturas sobrenaturales, hermano. Somos sobrenaturales. Porque no vivo yo, el que vive es Cristo en mí. Y Cristo no es natural, es sobrenatural. Por esto el Pablo lo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y es lo mismo que nosotros. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque era lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos llenos del Espíritu Santo? Levanten la mano. Usted lo sabe, hermano. El que lo tiene que saber es usted. Si usted siente ríos, agua viva, que coge por su interior. Es porque está lleno del Espíritu. ¡Alamados a Dios! Si usted quiere, si usted siente ese amor sobrenatural por los perdidos, que no puede estar quieto si no le hablan algo y si no ora por ello, pues porque está lleno del Espíritu Santo. ¡Alamados a Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! El pueblo de Dios no es de este mundo, hermano. Somos de nuestra patria. ¿Cuántos se tienen que mirar para arriba? Para arriba, así. Y señale con un dedito para allá arriba, así, para allá. Yo soy de allá, Señor, de allá yo soy. Mi patria está allá, allá arriba. Allá arriba. Oiga, que muchos hay aquí que son de arriba. ¡Bloria a Dios! Que muchos hay de aquí con el dedito señalando para arriba. ¡Damos gloria a Dios! El Señor, lo primero que el Señor le enseñó a los apóstoles fue, estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Os ríes si pueden. Tienen que tener cuidado los evangélicos, hermano. Porque por ser evangélico, usted no se va a salvar. Usted tiene que vivir el evangelio. Usted puede ser evangélico, y si es más mundano, porque Belzebú se va a quedar aquí abajo en la gran tribulación. O sea, no, se sorría, se le llama. Pero no se olvide, hermano. Es enseñanza clave. Enseñanza decisiva. Que estamos en el mundo, pero no somos este mundo. Somos de arriba. Somos de arriba. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! Precioso el Señor Jesucristo. Es que es un privilegio, hermano. Es un honor grande saber que uno es de arriba. ¿Quiénes se van a salvar? Los de arriba. ¿Quiénes se van a conducir la trompeta? Los de arriba. ¿Quiénes van a escapar de la gran tribulación? Los de arriba. ¿Cuántos son de arriba? Ante la mano, dígaselo. Yo soy de arriba. Yo soy de arriba. Yo soy tuyo. ¡Gloria a Dios! Pero amigo, amigo querido. Nadie lo ama a usted como Jesucristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, dice que por todos murió. Por todos. Por toda persona que había nacido antes de Él existir. Por todos los que estaban vivos en aquellos días que el Señor ministró aquí. Y por todos los que después de la muerte y resurrección de Cristo han nacido. Por todos, Él murió. Por todos, Él murió. Usted no tiene que perderse. Alguien murió por usted. Usted no tiene que perderse. No tiene que irse al infierno. Alguien murió por usted. Alguien venció por usted. Alguien está siempre con usted. Y quiere que usted sea de Él. ¡Alabados a Dios! ¡Alabados a Dios! ¡Precioso el Señor Jesucristo! Los ángeles están con nosotros continuamente. Y nos defienden. Y le dan al diablo con todo cuando vienen contra nosotros. Menos que Dios no permita. Porque yo sé que Dios permite ciertas pruebas y ciertos asuntos. Pero es para pulirnos más. Y para que le mostremos que es verdad que le amamos. Y puede haber ciertas batallas. Pero son batallas para nosotros crecer. No es para que nos hundan. Alabados a Dios. Y los ángeles están ahí muy alerta. Y si algo le permiten al diablo no puede pasar de ese algo. Porque hay ángeles ahí velando. Y la Biblia lo habla bien clarito. Criaturas espirituales que se mueven para ministrarle a los que están heredando la herencia de la salvación. Miren cómo Dios nos ama. Que no hay creyente aquí abajo que está firme en Cristo que no tenga ángeles que caminen por usted. Que no está solo nunca. Alablo si puede. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Y la promesa nuestra es que aquellos que se han encontrado dignos de alcanzar el siglo aquel serán como los ángeles que ya no mueren. Alabados a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Levanten la mano y díganle yo quiero eso. Yo quiero eso. Eso es nuestro. Dios lo ha determinado. Solamente usted o yo podemos arruinar esa voluntad de Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Pero nadie quiere arruinar eso porque estamos en tiempo bien final. Estamos en una época, hermano, en que todo está cumplido. Y en cualquier momento volamos. Y el rato de la iglesia que es el evento más hermoso y más sobrenatural que jamás ha existido podría ocurrir ahora mismo. Alabro, si puede. Podría ocurrir ahora mismo. Ahora, fíjense por qué podemos hablar de eso. Porque si yo no puedo respaldar eso con la Biblia, no lo puedo hablar. El profeta Oseas, capítulo 6, el verso 2 y verso 3, dice que pasarán dos días de Dios a la Biblia. Gracias. 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 Gracias.